¿Qué es el núcleo? Abadón, la desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas, un libro que ya está en las librerías de Uruguay donde lo presenta, donde lo editó la editorial Planeta y que está pronto por distribuirse en la Argentina, donde lo hace otra editorial, Hojas del Sur. En Córdoba ese libro va a ser presentado en mayo, la semana que viene viajo a Montevideo para las presentaciones que tengo que hacer en ciudades uruguayas. La cuestión es que Abadón, la desglobalización y los monstruos que se incuban en las grietas, es mi último libro, este que está llegando, y en el cual el planteo central es que el mundo está entrando en una suerte de era de la oscuridad. Y en estos días vemos claramente en el gobierno norteamericano y en su presidente Donald Trump a través de las acciones que está haciendo y a nivel global, mientras que en Latinoamérica el ejemplo más claro, más contundente, más dramático también es Venezuela, el abismo en el que se hunde Venezuela sin que la región haga algo por rescatarla, por evitar ese desplome tan abrupto. Hace poco lo que vimos fue que el Tribunal Supremo de Justicia, el equivalente a nuestra Corte Suprema de Justicia, había tomado las atribuciones del poder legislativo, o sea, dejó al poder legislativo sin la facultad de legislar porque a esa facultad se la atribuyó el propio poder judicial, algo absurdo, es como si los legisladores le quitaran a los jueces la facultad de juzgar, de condenar, de sentenciar, esa locura hizo, después se retractó y el mundo tituló a través de todos los diarios, en todos los noticieros, marcha atrás del régimen chavista, no fue una marcha atrás. Yo expliqué que no hubo una marcha atrás porque desde hace más de un año en Venezuela rige lo que yo llamo una vasectomía legislativa. ¿Qué es la vasectomía? Bueno, es una intervención quirúrgica por la cual se bloquea el ducto por el cual los espermatozoides pueden salir del cuerpo masculino y entrar y fecundar el óvulo femenino. A partir de la vasectomía el hombre puede tener vida sexual, pero es infértil, no puede fecundar. Eso es lo que hizo el poder judicial desde septiembre del año pasado con el poder legislativo, le hizo una vasectomía legislativa. Los legisladores pueden ir al edificio de la Asamblea Nacional, pueden sentarse en sus bancas, pueden debatir y pueden promulgar una ley, pero esa ley, como tal ducto obstruido, no va a llegar a regir, no puede regir. Por lo tanto, hubo una vasectomía institucional que dejó al poder legislativo infértil, le quitó fecundidad, no puede hacer nada. Está abierto, puede funcionar, pero no puede hacer leyes que rijan. A renglón seguido, podríamos decir en estos días que lo que hizo el régimen de Nicolás Maduro es una emasculación a la oposición. ¿Qué es una emasculación? Es una operación por la cual se produce la ablación de los órganos genitales masculinos. La diferencia con la vasectomía es que en la vasectomía puede haber vida sexual, lo que no hay es fecundidad. En la emasculación no hay vida sexual, ni siquiera eso. Se cortan los órganos masculinos, entonces no puede tener vida sexual. Y eso directamente le acaba de hacer el régimen chavista a la oposición al proscribir a Enrique Capriles. Ya estaba proscripto Leopoldo López, que además lleva tres años encarcelado en una prisión militar. Ya estaba proscripto Antonio Ledesma, otra figura importante de la oposición. Ya estaba proscripta María Corina Machado, otra de las figuras de la oposición. El único que quedaba no proscripto, no inhabilitado se dice allá, era Enrique Capriles Radonsky, gobernador del estado de Miranda. Era el único que no estaba proscripto. Bueno, hace unos días le dictaron la inhabilitación para ser candidato en los próximos 15 años. O sea, amputaron totalmente a la oposición. No solo no se permitió el referéndum revocatorio. La oposición había cumplido todos los pasos que tenía que cumplir para, antes del 10 de enero, hacer un referéndum revocatorio en el cual, si perdía Nicolás Maduro, tenía que convocarse elecciones presidenciales anticipadas. No solo que no reconoció y abolió el derecho constitucional del referéndum revocatorio. El año pasado debía haber elecciones para gobernadores y para alcaldes. En toda Venezuela el gobierno los prohibió. No hubo elecciones, no se aplicó, se suspendió el calendario electoral. Y ahora producen la decapitación de las candidaturas de la oposición. Con Capriles inhabilitado, o sea, proscripto por 15 años, la oposición se ha quedado sin sus líderes para convertirlos en candidato. Todo eso frente a una región que observa perpleja y donde el único que parece moverse a la altura de las circunstancias es el titular de la OEA, el dirigente uruguayo frenteamplista y ex canciller del gobierno de José Mujica, Luis Almagro. Todos los demás hay que reconocer. Bachelet está siendo muy enérgica. El presidente Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski del Perú, está siendo muy enérgico. Ahora México está adquiriendo una posición mucho más enérgica, pero hasta acá se le dio luz verde a un poder absolutamente y obscenamente autoritario que primero le hizo una vasectomía legislativa al poder que debe legislar y después una ablación genital a la oposición dejándola sin actos electorales y sin candidatos. Buena parte de los países europeos apoyaron el ataque de Donald Trump en Siria, el lanzamiento de casi 60 misiles Tomahawk contra una base aérea del régimen sirio. Paralelamente, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, dijo que Estados Unidos y Rusia están viviendo su momento más peligroso desde el final de la Guerra Fría. Yo creo que ni es cierto, ni tienen razón los países europeos que apoyaron a Donald Trump en su ataque a Siria, ni es cierto lo que dice Vladimir Putin. Empecemos por esta Europa que apoyó que casi 60 misiles Tomahawk llovieran sobre una base aérea del régimen sirio. ¿Qué pasó exactamente en ese pueblo de la provincia de Idlib, en Siria? Lo que pasó fue lo siguiente, hubo un bombardeo de aviones de la Fuerza Aérea Siria y el renglón seguido, casi 80 o más de 80 personas murieron por haber inhalado posiblemente gas sarín, era un gas nervioso, entre ellos más de 20 niños. Automáticamente se hizo la relación de las bombas lanzadas por los aviones del régimen con las muertes por inhalación de un gas químico, de gas sarín. Y Donald Trump, apenas 48 horas después de ese acontecimiento, señala que el régimen atacó deliberadamente con armas químicas y en respuesta lanzó el ataque, los 60 misiles Tomahawk. ¿Es posible que Donald Trump tuviera la certeza total, era posible la certeza total en 48 horas, de que la explosión química que mató a más de 80 personas, entre ellos 20 niños, fue por voluntad, subrayo las palabras, de Bashar al-Assad, el jefe del régimen de Siria? ¿Es posible tener la certeza? No, no es posible. Lo que debió ocurrir es que se hiciera una investigación, cosa que era muy posible, mandar un equipo de expertos, como el que encabezó el sueco Hans Blix, que fue a Irak a buscar armas químicas. Bueno, un equipo de expertos podía determinar, en muy pocas horas, in situ, si la explosión química vino en las bombas que cayeron de los aviones, o si, como dijo Walid al-Mualem, el ministro de Exteriores del régimen sirio, las bombas cayeron sobre un arsenal del frente al-Nusra, y en ese arsenal, en todo caso, había gas sarín, porque las ojivas de las bombas que cayeron de los aviones no tenían gas sarín. El frente al-Nusra, que controla la provincia de Idlib, así como controla el lado sirio del Golán y la provincia de Homs, es un brazo de Al-Qaeda. El frente al-Nusra no es un grupo de boy scout. ¿Por qué descartar que el frente al-Nusra tenga armas químicas? Es parte de la poderosísima Al-Qaeda. Cuando empezó la rebelión en la guerra civil en Siria, el general Salim Idris rompió con el ejército y muchos militares se fueron con él, llevándose fusiles kalashnikov, carros blindados, hasta piezas de artillería. ¿Por qué no pueden haberse llevado parte del arsenal de armas químicas que indudablemente tenía el régimen? ¿Por qué descartar que el frente al-Nusra, que vuelvo a decir es un brazo de Al-Qaeda, no pueda haber comprado o adquirido armas químicas? En la década del 90, una secta japonesa lunática y apocalíptica llamada Aung Shinri-kyo, que traducido del japonés al español significa verdad suprema, y que lideraba un lunático llamado Shoko Asahara, tiró Gazarin en la estación Ginza del centro de Tokio, pudo cometer un genocidio. ¿Cómo consigue ese Gazarin? Lo hizo producir él mismo, a esta altura de la historia. No es imposible producir Gazarin. ¿Por qué descartar que efectivamente sea como dijo el ministro Walid al-Mualem, y que la explosión química se produjo en el arsenal, porque en el arsenal de al-Nusra había almacenado Gazarin, que no estaba en la bomba que cayeron de los aviones? ¿Estoy afirmando que es inocente el régimen de Bayar al-Assad, que hay que descartar que haya hecho eso? No, no hay que descartar nada. El régimen de Bayar al-Assad es una facción criminal, en una guerra entre facciones criminales. Yo no digo que haya que, yo no descarto que el régimen de Bayar al-Assad haya provocado ese desastre. Lo que digo es que a 48 horas de ocurrido no podía haber certeza, y que antes de lanzar 60 misiles Tomahawk lo que había era que investigar. Porque si no había sido, si no eran las ojivas lanzadas de los aviones de Bayar al-Assad, los que tenían la carga de Gazarin, entonces el próximo ataque que haga el ejército, va a hacer que los rebeldes detonen explosivos químicos, porque va a venir Trump y le va a echar la culpa al régimen. Si nadie investiga, ¿se dan cuenta? Es mucho más complejo el mundo de lo que lo plantea Trump, y los conflictos son mucho más complejos de los que lo plantea Trump. Ahora, lo que dijo Vladimir Putin, que esto es lo más grave ocurrido desde la Guerra Fría, pero ¿acaso se olvida de lo que fue el desmembramiento de Yugoslavia en los Balcanes? O sea, ¿acaso no recuerda el pico de tensión que hubo entre el gobierno entonces encabezado por Boris Nikolaev y Jeltsin, con el gobierno entonces encabezado por Clinton, lo cerca que estuvieron en la guerra cuando el conflicto en Bosnia-Herzegovina, en el sur de Croacia o en Kosovo? No, no, a mí me da la impresión de que tanto Vladimir Putin como Donald Trump están sobreactuando, están sobreactuando un pico de tensión entre ellos, y tienen que sobreactuarlo, porque sobre la Casa Blanca sobrevuela el fantasma del juicio político. ¿Por qué? Porque Trump está sospechado de haber llegado a presidente con la ayuda de Vladimir Putin. Un corte muy, muy breve, y le hablo de mis libros, unos pocos minutos. Le decía que en el Uruguay la editorial Planeta ya lo distribuyó, ya está en la vidriera, ya se está vendiendo en la Argentina, en los próximos días va a empezar a distribuirse, lo hizo la editorial Hojas del Sur, y en el mes de mayo espero poder invitarlo a la presentación de este libro, donde hablo del complejo y oscuro mundo de estos días, el mundo de las grietas y de los engendros, los liderazgos de engendros que se incuban en esas grietas. Va a ser el mayo, muy posiblemente en el Teatro Real. Todavía no tengo la fecha, cuando la tenga, por cierto, usted va a ser el primero en saberlo. Hasta la próxima página. Gracias. 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 Gracias.